El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila aprobó por unanimidad la celebración de la Mesa del Diálogo y Acuerdos para la Reforma Electoral 2012 que se llevará a cabo a partir del 1 de junio y en la que los ciudadanos podrán hacer sus propuestas que serán turnadas al Congreso del Estado como iniciativa para la Reforma Electoral. El día 26 de abril el Congreso del Estado emitió un acuerdo mediante el cual solicita a este Instituto Electoral acuerde la celebración de Mesa del Diálogo y Acuerdos en la que participen los partidos políticos con registro estatal con el objeto de implementar reformas en materia electoral. Los partidos políticos deberán presentar en la primera reunión sus propuestas por escrito y en medio magnético ante este Instituto Electoral. El tema que corresponde a la adición o modificación que proponen. Segundo, la exposición de motivos de las adiciones o modificaciones. La tercera, la propuesta de redacción del artículo o artículos que se adicionan o modifican. Los partidos políticos se deberán comprometer a presentar propuestas que generen certeza, equidad y seguridad jurídica en todo el proceso electoral. Se dará cuenta de las propuestas presentadas y del análisis realizado con las coincidencias encontradas y los puntos de disenso arrojados. Las propuestas que sean coincidentes previo a lectura y acuerdos serán acordadas y plasmadas en la minuta correspondiente. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó...